Boca, hay que hablar de Boca. Hay que hablar de Boca, antes de volver a esas sesiones de psicólogo. Bueno, hablemos de Boca, que no necesita el psicólogo porque le fue bárbaro ayer en Ecuador. Le fue quizás mejor de lo que uno podía esperar porque, a ver, 3 a 0 ganó partido de ida como visitante y queda muy bien parado para las semifinales, hay que decirlo, tiene un pie y medio casi en esa próxima instancia porque, bueno, es una diferencia muy difícil de descontar. Ahí estamos viendo justamente el primer gol de Guanchope Ávila, que fue una de las grandes figuras que tuvo ayer el partido. Boca hay que decir las cosas tal y como han sido. A ver, jugó uno de los mejores partidos que ha tenido en la era de Gustavo Alfaro. Fue muy sólido, de mitad de cancha para adelante hay que decir que realmente generó mucho peligro, que se aprovechó también de una liga de Quito que jugó bastante mal, fue muy flojo el nivel que tuvieron. Dejaron muchísimos espacios en la defensa, sobre todo, como hemos visto en las situaciones de gol que se han presenciado en las imágenes y la verdad que Liga de Quito casi que se olvidó de jugar o no salió a jugar, pero bueno, justo tuvo un rival de jerarquía en frente que cuando tiene oportunidades sabe aprovecharlas porque una de las grandes virtudes que tiene Boca sin dudas es la efectividad. Pero bueno, sucedieron esas cosas. También que Liga de Quito quedó con uno menos por este planchazo que es imposible defender. Muy bien expulsado Jefferson Orejuela, ahí lo vamos a ver ahora mismo. Y con la pantada lenta duele todavía más, así que bueno, no queda mucho que decir. La verdad que Liga buscó perder, acá tenemos el golazo de Vero Reynoso, otra de las figuras que tuvo ayer Boca. Así que bueno, 3 a 0, muy bien parado, queda para la ida, que va a ser la vuelta, perdón, que va a ser el próximo miércoles desde las 19.15 en Buenos Aires. La única mala noticia es que Mauro Zárate salió lesionado, se confirmó que es un desgarro, tres semanas fuera de las canchas, por lo tanto se pierde la vuelta, se pierde el Superclásico con River de la Superliga, pero bueno, a fin de cuentas para la vuelta no va a ser necesaria su presencia casi. Boca casi en semifinales, define la próxima semana y la verdad que es muy difícil pensar que se pueda quedar afuera. Bueno, muy bien, River también juega hoy. River juega hoy y de acá sale el rival de Boca, lo hemos dicho en otras ocasiones, podemos volver a tener Superclásico, vamos a ver cómo le va a River, que empieza hoy la participación en cuartos de final, la ida la va a estar disputando en el Monumental ante Cerro Porteño, que es un rival que en los papeles sería complicado, también lo era para Boca la ida de Quito, pero bueno, puede que se den cosas diferentes, vaya uno a saber qué es lo que termine pasando. Hoy desde las 19.15 se van a estar enfrentando, River que viene muy bien, dicho sea de paso, hay que decir las cosas como son, la Superliga está teniendo una buena actuación, quizás no tanto en la Libertadores, pero a fin de cuentas sabe jugar estos partidos y es posible pensar que le pueda ir bien al equipo de Marcelo Gallardo, que no tiene equipo confirmado, pero hay una alineación tentativa que está sonando por ahí y sería al parecer Armani en el arco, que es una fija por supuesto, Montiel, Rojas, Martínez Cuarta y Casco en la defensa, Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Ezequiel Palacios y acá está la primera duda, De La Cruz o Matías Suárez, eso sería el mediocampo, y la otra duda es Prato o Suárez, que todo depende si Lucas Prato está en condiciones físicas o no, y Santos Borrés, si juega Prato, River va con tres delanteros, algo atípico para lo que es los dibujos tácticos que plantea Gallardo, y si no, un 4-4-2 bien definido, así que bueno. Son los cuartos de final, ¿no? Los cuartos de final, exactamente, hoy desde las 19.15, la vuelta va a ser en Paraguay, el próximo jueves también desde las 19.15. Bueno, sí, viene bien River, digamos. Viene bien River, es posible pensar que gane, es una realidad, y bueno, si eso pasa, hay River-Boca, que va a ser diferente, suponiendo que pase, respecto al año pasado, porque Boca definiría como local. Bueno, muy bien, otro superclásico. Exacto, podrían haber más. De Libertadores pasamos a la Copa Argentina. Bueno, hablemos de la Copa Argentina, porque a DER se sucedió, a ver, jugaron argentinos y San Martín de Tucumán, que la realidad es que, a simple cuenta, a simple vista, no es un partido atractivo. Pero bueno, ¿qué es lo que fue pasando a lo largo de esta tanda? A ver, fue 0-0 en el tiempo reglamentario, fue necesario recurrir a los penales para definir quién ha avanzado octavos de final, y ahí se dio la peculiaridad de que hubo seis penales cerrados, seis penales cerrados en forma consecutiva, y todos siendo tapados por los arqueros. Por lo tanto, fue algo muy loco de ver, porque no es para nada común que esas situaciones terminen pasando. Pero bueno, fue eso lo que vale la pena destacar en esta situación. San Martín de Tucumán tuvo varias oportunidades como para terminar adelantándose en el marcador, y tuvo muchas posibilidades de cerrar la serie de por sí, pero bueno, no pudo aprovecharlas, Argentinos también desperdició varias hasta que terminó poniendo las cosas en orden con un gol aportado por Carlos Quintana, pero bueno, 3-2, terminó ganando después de una tanda de penales en la que se pifió de todas las maneras posibles. Fueron mucho más las que se taparon que las que cerraron, como vemos en imágenes. Pero bueno, Argentinos en octavos de final, ahora juega con Lanús en fecha y lugar a confirmar. Recordemos que siempre son partidos únicos en cancha neutral, así que hay que ver qué dictamina la organización. Muy bien Martín, muchas gracias, como siempre, ¿lo esperamos mañana? Mañana estamos de vuelta. Bueno, que tenga una linda tarde. Igualmente.